Los coño Hostia, hostia, hostia Vale hemos empezado mal, no, no Hemos empezado mal, hemos empezado mal Me siguen las malas, Mayday, Mayday Que me ha parecido algo muy raro Que se me ha ido el mando hacia abajo No vale, Mayday, Mayday Se me ha ido el mando hacia abajo, igual es que lo tenía mal puesto Me ha asustado de todo Ah, aquí no, eh Coleccionable Vale, tenemos uno, sabemos que hemos pasado Lo que es la primera ronda No, no Vale Hostia, es verdad Estos que disparaban La mierda que te persigue Ah Vale Coño Viene, viene Tardan en morirse Lo que son Cuatro pares de cojones Mierda, mierda Esto que hacía, esto que hacía Mierda, 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 mierda Mierda Joder He cogido He cogido un coleccionable y ni lo he visto, macho No No Sine Sine Mierda Sine yo al final Eh, nos ha pasado como un poquito en este escenario Pregunto Mierda Hostia Se han pasado Se han pasado tres pares de cojones Eh Vale, lo menos Es que las balas me siguen hasta que le rompo Por lo que veo Ah, mira Ahí está el coleccionable que me he dejado antes Bueno Que he cogido antes Sin darme cuenta Mierda Tío Es que hasta tanto no llevo Joder Tarda en morirse bastante Eh ¿Por qué me ha dado? Mierda Vale Vale En esta posición Puedo disparar bien Y no me dan Vale Solo tengo que matar a este Y en esta posición Ahí estoy bien Si no me muevo A ver Llega esta bala No me muevo Aquí estoy muy a gusto Perfecto Eso no sé lo que hace Me da miedo Venga Eh Mierda Me estaba rascando Lo que era La poca barba que tengo ¿Por qué tengo dos? O sea A veces disparo dos Luego tres ¿Ves? Ahora tres Mierda Eh tío A ese le he disparado mucho Iba a decir Tendría que estar a punto Y destruirse A ver Ahora viene La siguiente zona Será la difícil Ya verás Mierda ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? No Nuevo compañero El arma Perfecto Venga Hombre Más difícil No lo quieren poner Mierda 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 Por favor Dime que me dan vida Ahora Esta zona Esta zona Ha sido jodida No cojo El coleccionable Oh la vida Oh la vida No No la vida Vente a tomar Por culo Vaya encerrona Que me han hecho Vaya encerrona Que me han hecho Me da igual Que me golpe Es que cuesta Amajarlos Tengo la vida Oh la tengo a tope Que bien He gastado ahí Dos vidas Pero mira Me los he fulminado A todos O sea Igual A veces es mejor De tocar Que te tomen A ver Ay ay Quieto Ay mierda Que no lo he visto No me jodas Una vida Tío Dime Dime que después De esta Ya está Por favor Dime que después De esta Ya está Estoy sufriendo Eh Estas cosas La bala La bala La bala especial La bala especial Uy No me han dado Bueno Ahora me dan Por bocazas Y no me han dado Que me cuentas Mierda Tengo un escudo Eh Vale Aquí creo que no me dan Perfecto Aquí creo que no me dan Los dos Bien Casi casi muchas veces Es mejor buscarle el punto Eh A la El punto estratégico Que me estás contando Ah bueno Mira Abajo O arriba Vale Bien Cerrargo Como es posible Que no me haya dado Antes Digo Mierda Mierda Jodido Me da Me da Me da Cuando te hacen Un encerrón así Ya me dirás Tú como lo haces Mira Aquí no me dan Oh El coleccionable Ya Pues esta es La última zona Tío No vale Es que te dan Sí o sí O sea Tú me dirás No Bueno Me hago Claro es que te encierran Tío Ahora me vas a cerrar Tus cojones bien puestos No cabrón Me da Me da Me da Me da Me da No tío No Que tengo una vida Y que más Que no puede ser Que hay muchas balas En pantalla Es igual Mateo Uno No Distraje Me matará Este Este no Lo sabía Lo sabía No me movía a la derecha Porque soy gilipollas Por coger el puto coleccionable Que bien Mira que bien Ya me han dado dos veces Tres veces Tres veces No puedo ver Tres cosas a la vez Mira aquí no me da Si me quedo quieto No deberían de darme Aquí no deberían de darme Que me darán No puedo esquivar Tres cosas a la vez Tío No se puede esquivar 500 balas A la vez You Power Five Rakes Se me gasta la bala No entiendo Eso golpea No veo Ya está Otra vez me ha quitado Lo que no entiendo Por qué a veces bajo Dos balas Tío Mira Ah no No sé cuál es El objetivo del juego Es que duran mucho Tío Duran muchísimo Pero muchísimo Duran Que es lo que digo O sea Ahora me jode más este Que el otro Por favor Que no salga Ninguno más Después de esto Aleluya Me da igual Me da Exactamente Igual 12 minutos Chaval Casi 13 minutos Vaya cara Vaya Se han quedado con cara No por favor Por favor No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Mira la secuencia De comandos En la parte superior De la pantalla Buscan el panel Que tenga el mismo símbolo Y siguen las instrucciones Activa todos los paneles Antes de que No lo pillo Voy a morir ¿Me cojones? ¿Qué hay que hacer aquí? Que no lo entiendo Vale Ah vale Simón dice No entiendo No entiendo Esta pantalla No la entiendo Para nada No sé que estoy jugando Literalmente Ah vale Joder Vale ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? ¡Que no sé lo que estoy haciendo! Esto no lo entiendo Esto es este minijuego O sea Este juego es para jugarlo con más de uno Vale Venga Vale 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 ¿Alguno? ¿Más fallos? Madre mía Esto con otro jugador Pues uno hace una parte Y la otra la otra Mierda De puta madre Fallas todas Mierda Fallé mi ojo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale 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 Alá Venga Alguna cosa más ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Venga Venga ¿Por qué no? Millones de sistemas han roto en esta nave ¿Por dónde empiezo? Es que no sé por dónde se empieza ¿Qué coño que es? No la hago No la hago No la hago No la hago porque Le ha costado ¿Qué cojones? ¿Qué hay que hacer ahora? Es que ¿Cómo voy a saber lo que tengo que hacer cada vez? ¿Una cosa más? Es que lo que digo No Mira Hay algunas que no sé lo que hay que hacer Ponerme otras Por favor Vale No ¿Ves? Yo me estaba equivocando De sitio Vaya Venga Vaya Vaya No Coño Es que no veo Tío A cuál tengo que ir Y cuál no Es que no Es aleatorio Ya está Venga Ninguno más Ninguno más Ni se te ocurra ponerme ninguno más Te mato Ah vale Vale Gracias Padre santo Purísimo Gracias Es que no Nos perdimos Los policios ¿Todos Todo bien? Todo Todo Excepto Los Es una Ratings De Un Hago Trabajo Es Guardate Este uno tiene un armado en su cabeza. Quien que ha hecho esto es extremadamente poderoso. Necesitamos encontrar... ¿Pimple? No creo que Pimple esté en problemas. Creo que es el problema. ¡Hey, hermano! ¿Cómo estás? ¡Nos fuimos un culto muerto en cualquier lugar! Es una cesta de la muerte. ¿Sabes cómo se siente? Soy Pimple de Pushover. Pimple de Peacemaker. Bueno, imagínate qué. Estoy terminado siendo empujado. Y estoy terminado haciendo paz. ¿Deberíamos, uh, correr? No, somos una familia. ¿Estás todos hermanos? No lo sé. Pero familia o no. Los Battletoads nunca se convirtieron. El otro como... Van a matarme así. Hice algo malo. Estás bien, chico. Está bien, hermano. Pero esto es malo. Hay 50 cuerpos aquí. ¡Mira este! Como perpetrator de muchas atrocidades, yo sugiero que consideramos que este pile de corpos es un gran experiencia. Desde ahora, serán más sensibles a los sentimientos de los demás. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Ahora, necesitaremos reparar el barco que está cerca de tres horas de exploración y dos horas de crafting. Uh... No creo que tendremos la oportunidad. Estás bajo arresto por el orden de los Topianos que parece que estén agiendo hacia atrás. Nos dijimos que decir eso. ¿Cómo? Joder, vaya sonido eso en la calle. Vale, nos llevan a la cárcel. Va a ver edición, eh. Porque este capítulo va a ser... Pero... ...es así, hasta el final noctica. ¡Hush! Estamos haciendo algo. Oh! Un estoque... Ah! Unuit. Unito. Que.. un적uente. Cette Zune fu Dien ahí ¿ism一定要 apoyar...? it's competitive puesto. Estoy pensó que era el másune. No hubido haceriativo de mí. No hay miedo, ellos saben que estás imprescindibles. Orban ellos. Ups esa es la comida. Ok, ok. Si eres tú, yo viví en una tierra de la radioactiva, enfermo, consumido por los pensamientos de la destrucción de la self-destrucción. Y tuvimos que irme a la casa. La única cosa que me mantuvo en la caída mortal fue la esperanza de estar exactamente donde estoy, ahora mismo. ¡Vamos! 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 ¡Estoy aquí para matarte! ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Alguien se siente que nos haces de volver a nuestras manos? ¿Qué haces con ella? Nos escatamos a la tierra de la infinitesimal. ¡Está muerta, chicas ding-dongs! Nos escatamos a la pequeña. ¡Está en la caza! ¡Nos le damos, o te estarás seguido! ¡No te veas tan mopey! ¡Nos finalmente comenzamos a tener más divertido! ¡Qué tipo de divertido? Concerts, talk shows, gladiatorial deathmatches. En apenas seis meses, los Battletoads llevaron la ciudad de Topian City por storm. ¿Qué? Estamos todos tan talentosos. ¿Cómo vas a elegir tus proyectos? Los Battletoads nos dicen lo que hacer. Y nadie es más agradecido que sus fans. ¡Rash es tan genial! ¡Quiero besarlo! Y Zitz es un gran dancer. ¡Quiero besarlo! ¡Quiero besarlo! ¡Quiero romper los pimples! ¡Los Battletoads son bien! ¡Quiero despedir! ¡Quiero despedir! ¡Oh, Dios! ¡Estamos vivos! ¡Corto! ¡Puede! ¡Inse de un deino fascista carismático! ¡No mi peor frío de noche! ¡Para mí! ¡No he cambiado cuando estoy distresa! ¡Más como desayuno! ¡Estoy emocionada! ¡Palme! ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Un peor! ¡Un boca de partícula! Los topeans no pueden ser rivales. Disperse sus partículas y encuentre paz en la cloud. ¿Sabes que despegue? Dice camino al orden natural de las cosas. Subrezca a la cloud y se divina una desconocida. ¡Hola! Soy Terry Kowalski. ¿Has escuchado de la cloud? ¡No tienes que vestir pantas aquí! Eeeeeeeeh... ¡Membros de la cloud! Sé que la lucha se siente fútil. Me sentí de la misma manera, pero me dio la oportunidad y ahora estoy dando una de vosotros. Arriba tus partículas y luchad conmigo. ¿Qué tenías en mente? Dos segundos, estoy encargelando aquí. ¿Qué podemos hacer con un mila de partículas de la gente? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! Quizás causar una destrucción colectiva podría provocar a los Topianos a, bueno, ¡pumpar sus partículas! ¿Qué dices? Yo digo... ¡Mess up their inside! ¿Qué divertido? ¿Y cómo hacemos eso? ¡Mira! ¡Qué divertido! Ahora, Rash, hay un rumor flotando alrededor de que estás datando a Hoogar Plimpins. ¿Es verdad? ¡Ah! ¡Sabes que no llamo y llamo! Bueno, Hoogar dijo, hostando la mansión de Rasha, Chazao. ¿Y qué significa eso? ¡Dios! ¡Cómo hacen la parodia a muchas cosas de hoy en día que es para reírse! O sea, de verdad. ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué cojones? No. ¡No! ¡No vamos a morir todos! Mueren todos menos esos tres, ¿no? A ver qué hay que hacer ahora, por favor. Nada... Nada exagerado, ¿vale? Por favor, ahora quiero divertirme. He sufrido un poquito y luego no he entendido lo que he hecho en mi vida, ¿vale? Y ahora quiero saber qué hacer con mi vida. O no será lo que yo me estoy imaginando, ¿verdad? ¡Mira, mira cómo corre! Vale... Yo... Vaya... Eh... Perdona... Los saltos... ¿Qué pasa? ¿Saltan como la mierda o como va esto? El DAS no se controla nada El DAS no se controla nada bien O sea, para eso Buah, no hago DAS No hago DAS más que cuando no haya nada No se controla nada bien el DAS Y en el aire tampoco lo puedes hacer No sé qué es eso Ah, vale El DAS solo sirve para eso Que me da Que me da Eh, perdona ¿Y cómo sé cómo tengo que caer? Mierda No me... vamos No cojo los coleccionables Que le den por culo los coleccionables Ahora, eh Vaya Es que lo que digo ¿Veis? ¿Cómo sé cómo caer? Esto ya sí que es un Battle Toad Pero... Que no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero ya es un Battle Toad Porque eso es de los primeros juegos Que vale Ah, vale Con el Círculo Puedo hacer... Vale Que no... No sabía yo que podía hacer esto, tío Vale No sabía yo que se podía hacer eso Y si lo llevo a saber Lo hacía, tío Nada Ya está, la jodimos ¿Por qué? Porque el salto ha sido una mierda Vale Esto es práctica, ¿vale? Esto ya me gusta más Si me dicen cómo... Cómo hacer los botones Bueno, ¿qué? O sea, somos... Somos tontos, ¿no? Somos tontos Somos gilipollas Somos putos normales en el juego, tío Es que no me lo creo Mierda Que viene Me da igual Me da... Joder Llevo en la 2, tío ¡No! ¡Oh! Venga Mierda ¡Joder! Me da igual Bueno, ¿qué? Como engaña, ¿no? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡El saltarín! ¡Me tira hacia arriba! ¡Ja, ja! No me lo voy a venir El saltarín este, tío Te hace saltar hacia arriba ¡Qué cabrón! No, tío, no De esto me toca mucho el juego ya ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Así con todas las de las letras Me hace gracia Cómo cae ¡Hala! Es verdad Mierda Mierda Es igual Vale Venga, venga, venga Mira, ahí está Ahí hay otro No sé cuál será ese Me da igual Ya he dicho Me dan puto igual Los coleccionadores aquí ¡No! O sea, que me pueden sacar De la pantalla Porque le da la gana al juego No se maneja muy bien La reina No deberían de tampoco saltarme Hacia arriba, eh Pero vamos a darle ¡No! La colisión de objetos Es la hostia en este juego, eh Porque ni lo he tocado Es que ni llega a tocarlo Lo más o menos También siento que el personaje Va bastante lento, eh No, no, no Venga, va Mátame Al menos manejamos por una vez A la reina A la reina oscura esta Dark Queen ¿Ves, tío? Antes ahí No sé por qué lo toqué antes ahí Gato, que te voy a hacer Te voy a hacer una maldad, eh Venga No queda más que Cuenta saber cuánto ¿Qué? ¿Perdona? No, 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 no Por favor, por favor Gracias Menos me hay que hay checkpoint En el original Aquí no En el original No habría checkpoint Para nada, eh Me da igual Me da igual Me da igual Yo voy a todo correr Me da por culo todo Ya ¿Veis? Luego también es que la cámara baja muy despacio Mierda Vale Pues nada Pues despacio Uy Me había confundido tú La sombra esa Vale Ya estamos llegando al final ¿Verdad? Ahora venga Me caigo ¡Qué milagro, eh! ¡Qué milagro, eh! ¡Qué milagro!